Hola, vuelvo en este corazón ya, fue un antojo hacia el amor Si esperas ir directo a ti, es destino, profesión, enamorarme Con la corta dimensión de tu boca, loca me volví Nada me trajo hasta dentro de mis ojos, cuando vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, pero dale al mío Préstale tus alas y al amor, para volar conmigo Llévame en tu vida, despacio en tu sonrisa Todo siempre existe, temo suyo Cristian, en buscas el dolor, dibujas tu mundo y mi interior Diferente a todo lo que vi Nada me trajo hasta dentro de mis ojos, cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, cerca en el mío Préstale tus alas y al amor, para volar conmigo Llévame en tu vida, despacio en tu sonrisa Todo siempre existiremos, tú y yo Mi corazón es tuyo, que ellos somos tuyo Y desde ahora es tuyo, que ellos son vos Adiós